¿Quién tarda más en cambiarse para salir a entrenar? Yo, sí. ¿Quién ha recorrido más kilómetros en 2022? Tú, yo creo que sí. Pues yo. ¿Quién prepara mejor la bolsa de agua? Yo, sí. Tú eres un desastre. ¿Quién cuida más de la bici? Ninguno. ¿Quién está más enganchado a los videojuegos? Tú, que flipas. ¿Quién es más probable que levante los brazos en 2023? Tú, yo creo que... Puncheur, pero el moto... Sí, sí, sí. Empate. ¿Quién sigue más el ciclismo? Tú. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Quién es más gracioso? Jordi. Sí, sí. En la intimidad solo. Luego soy vergonzoso. ¿Quién es más maniático? Tú también. ¿Sí? Bueno, sí. Él es un dejado. Sí, sí.